Te presento a la chica wey ¿Qué te dijeron wey? Hola No me presentes así Toda la gente llega a mi canal A mi stream que me dice Eres la chica wey, yo no wey No digo ni wey Acabo de decir wey ahorita ¿Por qué crees? Mira Amiga platícame ¿Cómo te fue en el día? Perry Por favor Por favor A ver Hoy en el día como me fue Limpié la casa como buena mujer panista de Monterrey que soy Le hice recomer a mi mujer Se lo empaque Y ya me puse nerviosa Ya no sé qué decir No, está bien, está bien No, o sea que hice Pues limpio mi casa Llegué las plantas Hice unos frijolitos puercos Y hice unas tortillas de harina Como las que hace mi abuelita en el rancho Porque pues me gusta mucho cocinar ¿Y tú qué hiciste? Perdón, la voz se me dificulta la interacción humana Ya sabes, tanto se debe Estás pensando Estás pensando en no decir la palabra, ¿verdad? Estás pensando en no decir la palabra para que no me haces cabrilla Uy, 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 perdón, perdón No, güey Me quieren funar, Coco Me quieren funar, Coco Ayúdenme Disco, ayúdenme Te queremos, te queremos, Fresita, Fresita Ya, ya, güey Broma, güey Es coto, güey Es coto, güey A ti no te he corrido Vente con te lo único que sigues en la lista Solo vienen a funarme Ya no quiero jugar Tinta, mira que lo único que llegue a intentar Te lo roku